Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra sesión de hoy del Congreso Internacional de Derecho Constitucional que ha organizado el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con el Instituto de la Judicatura Federal y la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Girona, con el apoyo de la doctora Carmen Vázquez, a quien agradecemos mucho acompañarnos en todas estas sesiones. El día de hoy la conferencia se tratará sobre la psicología del testimonio. Nos acompaña el doctor Vítor de Paula para compartirla y el doctor Arturo Bárcena como moderador. Les damos la bienvenida, les agradecemos mucho su participación en este Congreso. Adelante, Arturo, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación al Centro de Estudios Constitucionales para moderar esta mesa en la que me honra presentar a Vítor de Paula. Me voy a permitir leer unas líneas curriculares del ponente. Vítor de Paula Ramos es doctor en Derecho por la Universidad de Girona, en Cotutela con la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es profesor en el Máster de Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona y forma parte del Consejo Asesor de la revista Cuestio Facti y es miembro del Instituto Brasileño de Derecho Procesal. Entre sus publicaciones destacan la prueba testifical, el del subjetivismo al objetivismo, del aislamiento científico, al diálogo con la psicología y la epistemología, su tesis doctoral de Vítor. Y también tiene varias publicaciones en portugués editadas en Brasil, entre las que destacan la carga de la prueba en el proceso y también la prueba testimonial. Además, Vítor es traductor al portugués de publicaciones como una semplice verità de Miquel E. Tarufo, prueba y verdad en el derecho de Jordi Ferrer y de la prueba científica, la prueba pericial de Carmen Vázquez. Adicionalmente, Vítor actualmente se desempeña como abogado en Brasil. Antes de darle la palabra a Vítor, solo me gustaría también destacar algunas notas del enfoque que tiene Vítor de los problemas probatorios, concretamente relacionados con la prueba testimonial, que es de lo que nos va a hablar hoy. Como muchos de ustedes saben, en los últimos años los estudios teóricos sobre la prueba se han apoyado sobre todo en conocimientos epistemológicos para repensar algunos de los problemas de la prueba en el ámbito jurídico. Me parece que la obra de Vítor destaca por no solo tener ese acercamiento a los problemas probatorios de la prueba testimonial desde la epistemología, sino que tiene una novedad que me parece muy importante destacar, que es además la incorporación de conocimientos científicos para analizar los distintos problemas que nos plantea la prueba testimonial en el derecho. Y concretamente de una disciplina forense que ha nacido para auxiliar sobre todo a los tribunales en la utilización de la misma, como es la psicología del testimonio. Así que, como verán, la obra y el trabajo de Vítor está caracterizada por un trabajo multidisciplinar en el que esta incorporación del conocimiento científico resulta crucial para las aportaciones que nos va a presentar el día de hoy. Bueno, pues también nada más destacar que en el caso de la psicología del testimonio, una de las maneras en las que, yo diría que hay dos maneras en las que ayuda sobre todo al derecho, por decirlo de algún modo. Por un lado, la psicología del testimonio puede ayudar a mejorar las reglas procesales que existen en el derecho para el desahogo de la prueba testimonial. Pero por otro lado, también, esto es muy importante, los conocimientos científicos pueden incorporarse a los procesos judiciales y ayudar en la valoración de la prueba testimonial. Así que esta doble vertiente de la psicología del testimonio creo que hace muy interesante que en un congreso como en el que estamos se puedan presentar las perspectivas que nos ofrece esta disciplina. Ahora sí, sin más, le doy la palabra al ponente, el doctor Víctor de Paula Ramos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principalmente a los amigos Arturo Bárcena y Carmen Vázquez. Saludo también a Alejandra. Y para mí es razón de mucho honor estar acá hoy para compartir algunos pensamientos sobre este tema. De hecho, este tema cuando escribí mi tesis doctoral y que después han tenido su versión comercial publicada por Marcel Pons en España, este tema de la psicología del testimonio en modo general dejé casi fuera del libro. No fuera completamente porque muchos de los temas se entrecruzan, pero porque la psicología del testimonio infantil es un mundo muy amplio y muy grande. Y entonces me genera mucho honor estar acá hoy desarrollando más las ideas que desarrollé también en mi libro. Bueno, el plan de mi presentación, se ve en mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. El plan de presentación, entonces es empezar preguntando el obvio, ¿no? Es decir, ¿por qué debemos hablar sobre el abuso sexual infantil? Child sexual harassment, abuse, perdón. ¿Cómo tratamos de este abuso en el derecho? ¿Qué buscamos? ¿Por qué enfrentamos este tema? ¿Y qué nos puede enseñar la psicología del testimonio, en mi opinión? Principalmente las formas de investigación de la psicología del testimonio y los límites que tiene esta ciencia, específicamente en los casos de abuso sexual infantil. Las informaciones que nos genera esta ciencia y, como justamente comentaba Arturo, podemos y debemos aprovechar en el derecho. Y también reconocer algunos límites, es decir, informaciones que no tenemos y es importante saber las informaciones que no tenemos para evaluar las que tenemos también. Es decir, saber cuáles son los límites de nuestro conocimiento es muy importante. Entonces, empezando por qué hablar de abuso sexual infantil, traigo un solo ejemplo y es un ejemplo de los Estados Unidos y en este libro de Matthews de 2019 hay muchos y muchos relatos de muchos países para quien tenga interés en conocer. Pero, ¿qué es importante? Es que múltiples estudios hechos en los Estados Unidos, en 1990, en 2005, 2009, 2013, 2015, indican que, por ejemplo, tomemos este más reciente de 2015, 8.4% de los niños sufren de alguna forma abuso sexual. Eso en toda la vida, declaran haber sufrido en toda la vida. El número para niñas es, en general, más alto que para niños. A veces, incluso en algunos lugares, el doble. Y entonces, es un tema que debe tener nuestra atención si pensamos que casi uno en diez niños sufren de alguna forma de abuso sexual. Y, bueno, ¿cómo tratamos de eso en el derecho y en el proceso? ¿Qué es que hacemos? Entonces, la Corte Suprema en el amparo 3797 habla con mucha propiedad sobre el mejor interés del niño y cómo eso debe tener una protección de rango constitucional, pero también supranacional como una forma muy importante de protección del Estado. Y este mejor interés del niño en casos de abuso sexual tiene una, y principalmente cuando estamos hablando de decidir, como era este caso del amparo, sobre si alejamos el niño de los padres o del padre o no, o del abuelo o de alguna persona cercana familiar, tenemos entonces una doble dirección. Una es que si el niño sufre violencia, el Estado debe proporcionar formas de alejar a este niño de la fuente de su violencia, naturalmente. Pero también el otro lado de esta cuestión es que si el niño no sufre violencia, es interés también, es su mejor interés que este niño esté cerca de su padre. Entonces, muchas veces vamos a tener en estos casos en los cuales se discute la cuestión con un padre o con un abuelo, la idea sobre cuál va a ser el interés del niño. Y el interés del niño va a cambiar dependiendo si sufrió o no sufrió este abuso. Si sufre, porque a veces es algo continuado, o no sufre. El derecho penal también tiene una doble dirección. El derecho penal obviamente tiene como intención unir a los culpables. Quien practica el abuso debe ser condenado. Pero también cuidar para no punir a los inocentes, que también es una... Las dos formas son formas de posibles errores. Es decir, no punir a los culpables o punir a los inocentes. Porque quien no practica un abuso no debe ser condenado. En el derecho de familia, como es el caso del amparo directo en revisión entre 797, lo que se discute es justamente si se debe alejar este niño de los genitores o no. Es decir, reconociendo que son abusadores, la consecuencia es que se debe alejar. Pero si entendemos que no es abusador este genitor, entonces tenemos que decidir por mantener y este va a ser el mejor interés del niño en el caso. Como también comentó la corte en este juzgado, hay una diferencia entre... Que es muy importante para el razonamiento probatorio, que es la diferencia en qué es decir que algo es verdadero y qué es decir que algo está probado. Y entonces, cuando decimos que es verdadero que el niño sufrió el abuso, se está diciendo que en el mundo el niño sufrió el abuso. Es decir, el niño sufrió el abuso, por ejemplo, practicado por su padre. Pero cuando trabajamos dentro de un proceso, como justamente ha dicho la corte, trabajamos con elementos de suficiencia de la prueba. La prueba viene en grados y nosotros, para buscar el resultado, tenemos que saber si la prueba para este tipo de caso que se está discutiendo es suficiente. Y es suficiente no solo de que ha pasado un abuso, pero que este abuso fue practicado por una persona específica, que es el acosado en el caso criminal, o en este caso de familia, si vamos a alejar a este niño del padre o no. Las dificultades, ¿cuáles son? Es que los casos de abuso sexual infantil tienen una prueba muy difícil, porque en general son crímenes practicados en forma, en lugares escondidos, y no hay testigos, y no hay videos. Es muy raro que hayan este tipo de pruebas en este caso. Y entonces, si ponemos el estándar muy alto, tenemos un bajo nivel de persecución o de castigo a los culpables. Y al revés, si ponemos el estándar bajo, tenemos un alto nivel de persecución y de castigo, incluso para inocentes. Entonces, justamente una de las decisiones que el derecho debe tomar es saber si va para un lado o va para otro. El derecho debe hacer entonces esta búsqueda de la verdad a través de las pruebas, porque la aplicación del derecho a hechos debe ser específica. Para un tratamiento psicológico, solo me sirve entender que en algún momento el niño fue abusado y el psicólogo clínico no va a ser importante para un psicólogo clínico, y después vamos a hablar sobre eso, saber si fue el día 15 de agosto o el 16, porque ya no es tan importante. Pero para el derecho sí, porque puede tener consecuencias muy distintas que el abuso se haya pasado el 15 o el 16. Por ejemplo, porque el 15 el acusado estaba de viaje, no estaba en el país. Entonces, esto es muy importante para el derecho y no tanto para la psicología clínica, para la que vamos a demostrar después, que trata de tratar el paciente. Bueno, y entonces, ¿de dónde sale la psicología del testimonio? Aquí hay que tener mucho cuidado y la Corte Constitucional de hecho lo ha tenido para diferenciar cuáles son los profesionales y de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología del testimonio. Entonces, si imaginamos el abuso, perdón, si imaginamos el abuso como un vidrio, como este de la foto, tenemos dos papeles distintos. Un papel, un rol, es pedirle al médico, al psicólogo, al psiquiatra, para que haga un tratamiento, como sería sustituir este vidrio y este tratamiento naturalmente, como sería el caso del vidrio, no tendría ninguna preocupación necesaria con la preservación, por ejemplo, de huellas dactilares o de sangre o de cualquier cosa, porque en este caso lo que estamos pidiendo, la profesión de esta persona es simplemente pedirle a que cambie los vidrios y ponga de nuevo mi coche, por ejemplo, en este caso, en funcionamiento. Claro que este es un ejemplo solo para tener un poco de claridad, no es una comparación de ninguna forma con lo que pasa con este crimen. Y la psicología del testimonio, entonces, distinto de la persona que trabaja con el vidrio, en el sentido de cambiar el vidrio, la psicología del testimonio es como un perito, por ejemplo, que va a la escena de un crimen para recoger huellas dactilares o para recoger sangre o ADN o algo así. Esta persona no está preocupada en arreglar el vidrio, no está preocupada en arreglar el vidrio. Si preguntamos a esta persona, pero usted ha estado ahí en la escena y el vidrio continúa roto, sí, porque no es mi profesión trabajar con eso. Lo que tengo que hacer ahí es recoger evidencias, e incluso estas dos cosas, como se puede ver en este ejemplo del vidrio, están en contradicción muchas veces, porque para cambiar el vidrio, para arreglar el vidrio, voy a tener que poner mis dedos ahí en el vidrio y con eso voy a contaminar todo. Y si hay sangre ahí, ya perdemos también esa información sin tener cuidado. En la psicología del testimonio, entonces, distinto de la psicología clínica, es la que está preocupada en obtener informaciones con validez científica sobre cómo funciona la memoria, cómo funciona la percepción, cómo funciona la recuperación de esta memoria, cuáles son los factores que influyen en esta memoria, en esta percepción, en la atención que ponemos. Y además de investigar sobre estos hechos que hoy tienen un cuerpo muy sólido de investigación y de datos empíricos, utilizar esta evidencia para aconsejar prácticas en casos reales, como justamente comentaba Arturo, para nuestros sistemas jurídicos. Entonces, el psicólogo clínico está preocupado en hacer un tratamiento para un paciente, está preocupado en tener un rapor con este paciente para poder mejorar su condición clínica, su calidad de vida. El psicólogo, lo psicólogo forense, por ejemplo, el que hace la entrevista de un menor con una duda sobre un abuso, debe, no está preocupado en hacer el tratamiento, no porque es una persona insensible o porque no podría, en teoría, haber estudiado para hacerlo, pero porque no es de su profesión. Su profesión es obtener los hechos de la mejor forma posible, sin contaminación, exactamente como este perito que va a la escena de un crimen. Entonces, es sobre eso que vamos a hablar cuando hablamos de la prueba testimonial. Esa es una frase que voy a comentar después, entonces paso directamente. ¿Cómo se hacen entonces estas investigaciones experimentales? Se trata de investigar si Y sucedió a causa de X, como por ejemplo estamos tratando de hacerlo ahora y mucha gente que no tiene muchos conocimientos sobre los métodos empleados por la ciencia pregunta, ¿pero por qué tardan tanto en tener una vacuna para el COVID? Es algo muy sencillo, hay que hacer una sustancia y damos a la gente. Y el problema es justamente investigar no solo cómo, si esta vacuna es eficaz, pero también saber si es segura para el consumo humano, porque muchas sustancias en laboratorio podemos poner ahí, por ejemplo, el alcohol gel, lo tengo acá, es eficiente para matar el COVID, pero yo no puedo beber el alcohol gel que no me va a curar del COVID. Entonces, lo que hacen estas investigaciones es aislar un factor y, por ejemplo, este factor puede ser entonces tener la vacuna del coronavirus, recibir la vacuna, tener un grupo control en el cual este factor no está utilizado, entonces estos otros voluntarios reciben el llamado placebo y estos resultados van generando posibilidades más amplias o menos amplias de generalización. Entonces, cuando yo tengo un estudio con 25 personas, todas mujeres, por ejemplo, yo no puedo generalizar para decir que eso va a pasar también con hombres, este efecto. Si yo tengo un experimento solo en Brasil, no puedo imaginar que en México vaya a pasar de la misma forma. Entonces, los estudios se van replicando, aumentando la población, intentando siempre tener la más amplia representación de personas distintas, de distintos colores, de distintas nacionalidades, de distintos géneros, etcétera, etcétera, para que con el tiempo se tenga mayor condiciones de generalizar los resultados, que es lo que tenemos hoy, por ejemplo, con la afirmación de que fumar causa cáncer de pulmón. Es algo que está muy comprobado porque hace muchos y muchos años se hacen muchos estudios en mujeres, hombres, en personas jóvenes, personas de más edad, en mexicanos, en brasileños, en italianos, y todo eso se repite y se repite y permite una generalización. De otra parte, por más que tengamos una confirmación de nivel muy alto, eso no quiere decir que estos conocimientos no sean cambiables para el futuro porque en el futuro podemos introducir nuevas evidencias, podemos ir especificando más y más nuestras evidencias para llegar a concluir que hay necesariamente que nos equivocamos o que generalizamos algo que era más específico y así la ciencia va trabajando uno, un investigador o una investigadora sobre las espaldas de otros, sobre los hombros de otros. En condiciones normales, por lo tanto, en que intentamos estudiar la memoria, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estamos intentando estudiar Arturo, Carmen, Alejandra y yo sobre si cuando yo hago preguntas con gestos, con gestual de manos, si esto influye en las respuestas que me da el testigo. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, a los sujetos de un grupo que es el grupo que se llama Target, en este caso del misleading gesture, en el cual pregunto, ¿usted se acuerda de algo que la persona que hemos visto está usando y hago un señal, por ejemplo, con un sombrero o un reloj o algo así? Y para el otro grupo de personas, yo no hago este gesture para entonces tener estos dos grupos y hacer esta comparación. Con base en los resultados que tengo de estos dos grupos, de la metodología que utilizo, entonces, con más personas, con más representatividad de la población o un grupo específico, puedo entonces discutir estos resultados que tengo con base en estudios previos. Es decir, bueno, el estudio de Arturo antes había probado que los leading gestures pueden pasar de esta y esta forma y mi estudio entonces aporta nuevas evidencias en este sentido porque Arturo había hecho este test solo con hombres y yo estoy haciendo ahora solo con mujeres. Entonces, podemos ya conyugando las dos cosas entender que ya tenemos más condiciones de decir que eso pasa para los dos géneros. El problema es que en el caso del abuso sexual infantil tenemos dificultades muy específicas que no pasan claro, solo en estos casos pero que pasan en muchas situaciones de la ciencia y el problema es que los estudios sobre abuso sexual infantil no pueden llegar obviamente a este nivel de realidad que llegan entonces estos otros estudios sobre percepción y sobre memoria. Entonces, tenemos un tipo de estudios que son los estudios hechos en laboratorio y en estos estudios entonces lo que hacemos es, por ejemplo, quiero saber cómo un niño se acuerda de un tocamiento. Yo no puedo hacer un tocamiento en un niño obviamente por miles, múltiples razones para saber cómo reacciona. Entonces, en este caso ¿cómo hacen los investigadores? Por ejemplo, piden al niño que dibuje algo y ponen la mano en el hombro o en la mano del niño un tocamiento que no genere algún tipo de problema psicológico para el niño para que no se tenga ese riesgo. Y tenemos entonces dos grupos el grupo control de niños que reciben este tocamiento en el hombro y el grupo target perdón el grupo target que recibe el tocamiento y el grupo control que no recibe y eso me permite hacer una comparación del efecto de lo que estoy haciendo y un control también de variables puedo poner este niño en un ambiente neutral donde no hay compañeros donde no hay profesores donde no están los padres libre de influencia puedo controlar las variables que quiero testar en mi estudio pero claro que este tipo de estudio tiene límites éticos que justamente impiden que se hagan entonces reproducciones reales son situaciones siempre por definición distintas de la realidad y obviamente no estoy diciendo que debería ser distinto eso eso es así y es muy bueno que así sea pero ya genera la duda sobre cuál es la capacidad que tenemos de generalizar situaciones de laboratorio para la vida concreta por ejemplo este tocamiento en el hombro muy bien me puede decir algo sobre la memoria de los niños pero el tocamiento íntimo o algo así ya puede tener múltiples factores distintos que van influir en la memoria del niño y sobre eso no podremos hacer estudios en laboratorio los otros estudios que tenemos son los llamados field studies en este caso por ejemplo los investigadores trabajan en conjunto con la fiscalía o con la policía para saber para trabajar con casos concretos entonces el niño va a la policía y este grupo de investigadores elige entonces como 140 niños y de estos 140 niños excluye ABC porque este por ejemplo no comprende bien inglés o porque etcétera etcétera pero ¿cuál es la diferencia del field study? es que no tenemos cómo saber finalmente si el niño sufrió el abuso o no ¿cómo hacen estos estudios? hacen el control a partir de otros elementos como por ejemplo si la persona acusada fue condenada si ha habido una confesión del acusado y en estos casos se entiende que entonces coincidió con con lo que se esperaba en este caso no tenemos grupo control entonces no tenemos cómo saber cuál es cómo mensurar el efecto de las técnicas que estamos aplicando en la realidad porque no podemos comparar el mundo real con un ficcional que no tenemos entonces no podemos saber y no podemos saber también cuáles son las variables porque un niño que llega a la policía puede haber tenido mucha influencia por ejemplo de familiares de los profesores o puede 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 darse el caso de que se cuente que esta violación habría pasado ayer pero en realidad hace como tres o cuatro meses y los investigadores no tienen acceso a esta llamada ground truth que es la forma de comparar la realidad cuando en los estudios de laboratorio los videos y la propia metodología del estudio tienen cómo saber si es verdad que la persona estaba con un sombrero o no y aquí no no tenemos cómo saber pero estas son las situaciones reales son las situaciones que nos enseñan más sobre cómo se comporta o cuáles son los números pero no no tenemos cómo saber directamente cómo nuestras técnicas están teniendo efectos salvo casos específicos y acá también tenemos la dificultad de hacer una generalización por ejemplo yo empleo empleo una técnica para 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 entrevista y bueno el 150 de los niños hablaron mucho más pero mucho más en comparación en comparación con que bueno si tengo un grupo con el cual aplico esta técnica y y y otro el cual no aplico ya puedo tener una comparación pero no puedo decir si esa técnica es mejor o no porque ya no sé si esta técnica por ejemplo no genera más falsos recuerdos y entonces estos cuidados en situaciones reales son muy serios en la práctica entonces pasando directamente para las informaciones que a pesar de todas estas dificultades que tenemos ya sabemos sobre los niños entonces los niños incluso jóvenes de cuatro años pueden dar información sobre el legado abuso en respuesta a Free Call Prompt esa era una duda histórica que había sobre si los niños podrían o no podrían tener recuerdos fiables y la ciencia demuestra que sí que está muy claro y muy documentado que los niños pueden sí tener recuerdos fiables los niños de menor edad por ejemplo los de tres años son típicamente más sugestionables es más fácil sugestionar un niño de tres años que sugestionar un niño de nueve años por ejemplo y esta sugestión tiene también relación con personas que tengan más autoridad sobre el niño el profesor el padre la madre un hermano una hermana más grande entonces esta sugestión todos estos casos estamos hablando en general los niños de tres años son típicamente más sugestionables las niñas etcétera etcétera estos son los conocimientos que nos aporta la psicología del testimonio y la memoria se desarrolla en la cabeza del ser humano con el paso del tiempo entonces el niño de tres años y el niño de nueve años tienen una memoria muy distinta hay algunas cosas que son imposibilidades lógicas es decir que un niño de tres años sepa A, B o C es imposible por lo que conocemos hoy pero hay otras cosas que dependen no solo de la edad sino de este niño específico que estamos acá porque los desarrollos relacionados a la edad no permiten predicciones con certeza sobre la acuidad de este testigo puedo decir que en general niños de cuatro años tienen capacidad de recordarse pero no necesariamente que este niño se acuerde de lo que está pasando lo que tengo que hacer es siempre una evaluación específica del niño para saber su capacidad abstracta de memoria no hablando necesariamente de este hecho que intentamos descubrir sino de su capacidad como ser humano y en qué punto está de desarrollo su memoria otro punto muy importante y en general muy equivocado en muchos de nuestros sistemas jurídicos es que nosotros tratamos muchas veces los testigos la víctima etcétera como o dicen la verdad o mienten y en el medio de eso hay también el caso de errores honestos muchas veces escuchamos personas que dicen por ejemplo ah pero si esta persona dice que fue violada ¿por qué lo inventaría? si este niño de cinco años dice que fue violado por su padre ¿cuál sería su intención de inventar eso? y no necesariamente claro que existen mentiras pero no necesariamente no necesariamente son todas las informaciones que son falsas son también mentiras este es un ejemplo yo puedo decir que tengo un objeto en mi bolsillo por ejemplo Arturo me pregunta si yo tengo un libro en casa y yo digo que sí y después cuando voy a buscarlo ya veo ay Arturo perdón pero creía que tenía este libro pero no en realidad no lo tengo entonces eso es muy importante para no generar y eso está muy claro en la psicología del testimonio la diferencia que es mentir y cómo la persona puede genuinamente creer en un recuerdo que todavía es falso aún sobre las informaciones que tenemos pero ahora hablando de la obtención de información de un niño con niños pero también con adultos el paso del tiempo es un factor muy relevante para la calidad de los recuerdos es necesario siempre obtener los recuerdos lo más pronto posible este estudio por ejemplo de Campos Alonso no es con adultos pero también nos demuestra este efecto es que palabras exactas cuando pedimos a alguien que se recuerde de palabras exactas luego después de escutar una persona hablando este recuerdo es de 35% después de solo 4 días este recuerdo ya cae para 10% de palabras exactas correctas imaginemos en nuestros sistemas que muchas veces escuchamos personas y niños después de 8 meses 10 meses 15 meses 18 meses y ahí cuál será la calidad de ese recuerdo o muchos casos de acusaciones que pasan por ejemplo diciendo una persona que eso me pasó cuando yo tenía 4 años de edad cuál cuál es la calidad de de este recuerdo es un problema muy grande otra cosa que nos enseña la 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 ciencia y en este punto también la 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 decisión de amparo directo en revisión ha sido muy muy completa y y muy bien elaborada es que la forma de conducir entrevistas es muy relevante muy relevante porque los niños son particularmente sujetos a influencias entonces la la ciencia al día de hoy tiene mucha comprobación sobre cosas que influencian la memoria de los testigos infantiles y y acá no estamos sólo hablando de de no sólo estamos hablando de la forma de hacer preguntas sino toda la forma cómo se debe conducir esta entrevista entonces se recomienda que sea una sola exposición que se obtenga toda la información disponible que se que se obtenga información por ejemplo en el colegio que se obtenga información de los de los médicos que de condiciones de otras pruebas etcétera etcétera que este profesional establezca un rapor con esta con este niño este profesional que debe ser un psicólogo forense y aquí muy importante porque muchas veces incluso en este caso del amparo hay un psicólogo clínico que trabaja y que da su opinión y eso es muy importante que la forma de establecimiento de rapor de un psicólogo clínico y de un psicólogo del testimonio es muy distinta entonces es necesario tener alguien entrenado y conocedor de estas técnicas de no contaminación de la memoria se recomienda también que se empece esta entrevista con un relato sobre qué es que algo sea verdadero entonces yo digo que mis zapatos que mi corbata es roja yo quiero que tú digas que no es roja etcétera etcétera para que el niño tenga presente que lo que queremos es una es un relato verdadero y después entonces claro eso va a depender de la edad del niño porque los niños más pequeños más jóvenes tienen más dificultad con hacerlo pero el relato libre es decir permitir al niño que nos cuente qué pasó y el entrevistador vaya entonces conduciendo ayudando pero sin hacer preguntas como cuál era el color de la corbata y estaba ahí también tu tío ¿no? y que son preguntas entonces cerradas deben siempre cuando necesario hacer preguntas abiertas y acá está con información previamente dicha por el niño sin introducir informaciones nuevas porque cuando pregunto tu tío estaba usando una corbata roja y el niño no me ha dicho eso antes estoy introduciendo dos informaciones que el tío estaba con una corbata y con una corbata de color rojo además y este profesional debe también eso también lo comentó la Suprema Corte considerar otras hipótesis es decir bueno en este caso el niño por ejemplo relata que tiene un comportamiento sexual pero eso puede ser por otros muchos factores no solo por una consecuencia directa ni obligatoria de un abuso sexual y también debe tener se debe tener mucho cuidado sobre los límites porque a veces nosotros los juristas pedimos más a los peritos de lo que los peritos pueden ofrecer y en este caso deberíamos tener mucho cuidado y los peritos también con un self restraint de decirle oiga señor juez señora jueza perdón pero eso no puedo decirle no tengo herramientas en mi área de la ciencia para decir la forma de conducir entrevistas entonces no se debe hacer con preguntas de sí o no no se deben dar feedbacks específicos y ni hacer preguntas sugestivas técnicas como muñecos anatómicamente correctos que tienen el pene que tienen la la vagina no 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 son hoy al día de hoy aceptados y preguntas cerradas no deben ser hechas ni puede pasar de que el investigador tenga solo en su cabeza la hipótesis de que sí que le violó su padre etcétera y ni tampoco una sola fuente de información por ejemplo la madre o el padre es importante tener mucho más información para que se tenga una idea en este estudio de Kirk y colleagues de 2015 solo con gestuales de poner un sombrero o de hacer así con las manos los investigadores pudieron engañar 93% de los niños entre 2 y 4 años solo haciendo una pregunta ¿qué has visto en este video? estaba este señor con algo y solo de hacer así se engañaban entonces los niños entre 2 y 4 años y entre 6 y 9 79% entonces menos de los de 2 a 4 pero asimismo un número muy expresivo solo con gestos solo con gestos una cosa muy interesante y que también está en la sentencia de la corte es la importancia de los protocolos y eso en este estudio por ejemplo del AM de 2007 se comenta se hace una revisión demostrando que cuando por más entrenados que sean los psicólogos o las psicólogas si no tenemos protocolos claros con el paso del tiempo puede pasar que esta persona empiece a usar preguntas no recomendadas y entonces los protocolos tienen el efecto de tener mejores prácticas evidence based como es este protocolo de la NICHD mejores prácticas evidence based declaraciones obtenidas con más fiabilidad y también permitir que la persona que hace las entrevistas tenga feedbacks sobre su forma de entrevistar no solo durante el periodo sino después también recibiendo constantes feedbacks para estar siempre cuidando y siempre atenta para no hacer preguntas sugestivas o prácticas que contaminen la memoria la evaluación en un caso concreto como también comentó la corte como también decidió la corte debe siempre hacerse con grabación y la pregunta que podemos hacer y es una muy buena pregunta para un perito por ejemplo es preguntarle al perito señor perito se siguieron las mejores prácticas tenemos algún factor acá que puede haber contaminado la memoria sí o no si el perito dice que sí muy bien pero eso no quiere decir que entonces es verdadero quiere decir que esta prueba tiene más fiabilidad si no entonces esta prueba no tiene fiabilidad por ejemplo porque el primer investigador que ha hecho entrevista con este niño empezó a hacer preguntas sugestivas y entonces ya no tenemos ninguna fiabilidad en esta prueba pero los protocolos deben ser seguidos y la expresamente lo decide pero también no son vacunas contra cualquier problema es que los propios protocolos tienen los propios límites por la circunstancia de la vida no es que yo trate de decir que hay un protocolo mejor o peor sino que lo protocolo por mejor que sea empieza a ser usado cuando este niño llega a la atención antes de llegar a la atención muchas veces ya ha hablado con su madre con su padre con su tío con su abuelo con su abuela y esta memoria ya naturalmente va a ser muy contaminada habitualmente dice Goodman 2017 los niños revelan en primer lugar tenden a revelar primero para la madre los abusos obviamente eso no es una regla absoluta ni una generalización absoluta cuáles son las informaciones que no tenemos y acá también en este punto la corte ha hecho un muy buen trabajo en mi opinión que es sacar esta idea de este censo común de que bueno si el niño sufre abuso entonces debe tener alguna consecuencia o el contrario si el niño presenta una consecuencia como por ejemplo el comportamiento sexualizado entonces es verdad que sufrió abuso esas son posibles consecuencias y esto está muy demostrado que niños que sufrieron abuso tienen más estrés postraumático tienen más comportamiento sexualizado más baja autoestima respecto a niños que no sufren pero en concreto se trata de saber si este niño Juan ha sufrido abuso o no y este niño no tiene síntomas específicos por ejemplo eso no quiere decir que no sufrió abuso y tampoco el contrario que el niño tenga un comportamiento sexualizado puede darse por otras causas que no sean esas aquí una tabla por ejemplo de Scott Manzanero y colegas de 2014 que demuestra como hay muchos síntomas parecidos por ejemplo de síntomas asociados al abuso sexual infantil y respuestas preescolares ante el divorcio parental los padres el padre y la madre del niño se separan se divorcian y entonces estos son los síntomas muchos de los síntomas son muy parecidos y pueden ser fácilmente confundidos así que no podríamos simplemente decir que bueno si el niño siente culpa y vergüenza entonces sufrió abuso porque podríamos también entender que se trata por ejemplo de una fantasía negativa o de alguna culpabilidad otro punto muy importante es que nosotros los juristas queremos muchas veces soluciones mágicas de los de los de la ciencia y de los peritos y muchas veces se confunde el examen de credibilidad que muchas veces las cortes y muchas cortes de muchos países piden a los a los a los expertos que son indicadores como si eso fuese entonces una sentencia es muy importante eso que está dicho no puse la fuente acá me olvidé pero creo que es de Goodman 2017 que dice our science is not nuestra ciencia no está en este momento en un punto en el cual sea posible simplemente mirar a un testigo a hacer un test y decir está cierto eso es cierto o no es cierto podemos tener indicadores de acuerdo con relatos etcétera pero eso no me va a generar una idea que si entonces me dice el niño y los psicólogos dicen que el test de credibilidad entonces pasó el abuso y en este punto la sentencia de la corte suprema deja muy claro que la credibilidad es un indicador pero que al final toca al juez hacer la valoración de la prueba no hacer valoración de la prueba con prejuicios con cosas que la ciencia demuestra que están equivocadas como policía por ejemplo diciendo bueno si este niño no tiene comportamiento sexualizado entonces no sufrió abuso eso es una noción equivocada y las cortes no pueden usar entonces estos conocimientos estos conocimientos esos pseudo conocimientos en la valoración un ejemplo muy utilizado de la credibilidad y quiero solo demostrar con eso límites de estas técnicas de utilización para evaluación de recuerdos y cómo son pueden ser indicadores pero no para decir si no sufrió o no sufrió es el muy conocido SBA o CBCA son técnicas para evaluación de contenido de lo que dice de lo que dice entonces el niño en este estudio de 2015 que es una metaanálisis que es un estudio de nivel muy alto de fuerza aprobatoria muy alta si se encuentra entonces una 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 correlación entre memorias verdaderas y este índice pero para que veamos cuán serio puede ser simplemente presumir que lo que dice el test de credibilidad es verdadero que es que en el estudio que estamos haciendo en laboratorio muchas veces tenemos entonces el resultado general es en esta metaanálisis es que la clasificación correcta se dio en 63% con errores del 36.5% que es un número muy expresivo además los científicos que trabajan específicamente con CBCA por ejemplo es el caso de Bridge y sus colegas en 2002 hablan muy claramente sobre la subjetividad de este medio y Overladder habla también sobre límites de que no hayan puntos de corte bajantes o claros ni mínimamente claros entonces estos test tienen todos estos límites que debemos tener en cuenta antes de simplemente decir ah bueno vamos a hacer test de credibilidad con eso vamos directamente si dice el psicólogo que el niño fue violado entonces fue violado porque la credibilidad indica eso tenemos que tener mucho cuidado y con este aviso de Goodman de 2017 los estudios científicos en la memoria de niños en los cuales el consenso es basado casi exclusivamente en tendencias de grupos es decir bueno puedo predecir en una media general que eso va a ser mejor vamos a tener más descripciones verdaderas que el azar pero en sistemas legales en los cuales estamos preocupados específicamente con la acuracia con la correspondencia o no con la realidad tenemos acá una diferencia muy importante entre los estudios y los sistemas jurídicos este es una tabla que saco de Manzanero y González 2018 que demuestra entonces muchos de los estudios que se hicieron con base entonces en este análisis de credibilidad para que veamos como muchas veces tenemos un margen de error muy alto que llega a más de 30% en algunos casos algo que para nuestros sistemas jurídicos si simplemente presumimos que eso es la verdad entonces tenemos muchos problemas entonces con eso no estoy diciendo que por ejemplo el CBC no sirva para nada pero que nosotros los juristas tenemos que tener mucho cuidado con la fiabilidad en un caso concreto de estos métodos y acá lo que dice manzanero es que los análisis de credibilidad basados en el contenido de las declaraciones no son suficientemente exactos como para ser admitidos como evidencia científica en casos criminales aunque puedan tener utilidad en la investigación policial la utilidad de estos métodos también está muy comprobada hay esta metaanálisis de 2015 llamado hay una otra metaanálisis de 2018 que demuestra este efecto general del CBCA en laboratorio pero también tenemos que tener mucho cuidado en simplemente transponer eso a la práctica judicial sin mayor cuidado y en este sentido creo que la Corte Constitucional la Corte Suprema ha dejado en algunos puntos muy clara esta diferencia entre un indicador y después la valoración final del juez pero la evaluación por ejemplo que podemos pedir a un perito en mi opinión podemos pedir a un perito en este caso por ejemplo del amparo para que nos diga si este niño fue escuchado por cuatro o seis personas y si eso está bien o no está bien y cuánto tiempo después y cuáles son los factores que pueden haber afectado la memoria de este testigo entonces yo recomendaría mucho cuidado a los juristas porque muchas veces tenemos esta ansiedad todos nosotros de decir bueno ahora ya aprendí sobre psicología entonces voy a aplicar y la corte deja muy claro que no se trata de hacerlo y que se trata de tener un perito para hacer su labor y el juez para hacer su labor de valorar finalmente la prueba y decidir si está suficientemente probado un hecho o no a manera de conclusión entonces la ciencia del testimonio es por demás reciente para que los legisladores decidan seguir sus nuevas voces esa es una frase dicha en 1927 1927 llevamos casi 100 años en retraso en muchos de nuestros países sobre las prácticas de la prueba testimonial y en mi opinión esta decisión de Amparo 3797 es un punto muy importante no solo para México sino que para toda América Latina y para otros países también porque es un primer paso muy importante ¿qué hacer? bueno siempre trabajar la ciencia continúa diciendo que la prevención y la información previas son herramientas muy importantes tenemos que preocuparnos cada vez más con obtener las declaraciones de los niños y de las niñas pero también de testigos adultos lo más pronto posible establecimiento de protocolos obligatorios evidence based un protocolo que me invento yo sino que como hizo la corte un protocolo como el de NSHID que tenga consecuencias legales para la no observancia es decir que cuando no se siguen las reglas del juego entonces ya vamos a tener una consecuencia para eso sea en la valoración sea para la admisión dependiendo de la gravedad los psicólogos que trabajan en eso deben ser psicólogos forenses o personas que tengan entrenamiento y que sepan que conozcan las entrevistas y el modo de hacerlas con base en protocolos no sirve que yo tome este protocolo de NCHD y me ponga yo a hacerlo porque yo no tengo el entrenamiento necesario y después entonces puedo utilizar los psicólogos forenses no solo para hacer las entrevistas pero también para evaluar las entrevistas hechas y que me diga cuán fiable es entonces esta prueba la valoración de la prueba debe ser hecha por el juez la valoración final de la prueba con otros elementos de prueba una valoración global y deben siempre partir de investigaciones bien hechas es decir que se recoja también en la fase de investigación por ejemplo en los casos penales recoger el máximo de pruebas posible muchas veces no vamos a tener otras pruebas pero hacer una investigación importante puede aportar mucho a los procesos para que no nos veamos finalmente en casos en los cuales no tenemos prueba y debemos también decidir cuáles son los estándares de prueba que queremos en nuestro derecho para saber cuál es la preferencia y aquí en los casos de abuso sexual de niños yo creo que sinceramente no hay una respuesta correcta principalmente para casos criminales pero casos de familia también entonces un sistema puede elegir tener un nivel más alto de suficiencia probatoria lo que va a hacer con que muchos padres muchos abuelos muchas madres que abusan de sus hijos continúen en contacto con estos niños y de otra parte tenemos el riesgo de alejar un niño o una niña de un genitor o de un abuelo o de alguien que podría ser importante en su formación sin que eso haya pasado entonces los sistemas legales deben necesariamente decidir cuáles son los estándares y en este sentido es muy oportuno que la la corte lo haya hecho también en este amparo directo de revisión entre 797 que no debemos hacer no debemos caminar contra la ciencia si tenemos a nuestra disposición amplio conocimiento sobre técnicas que contaminan la memoria tenemos que dejar de usarlas pero no tras dos años mañana mañana tenemos que parar con eso hoy tenemos que parar porque ¿a qué nos sirve que estemos produciendo más traumas en niños que son escuchados siete ocho diez veces que pongamos abogados para hablar con las personas o fiscales sin cuidados con la memoria y entonces tenemos que adoptar estas buenas prácticas y pedir y no podemos también pedir más a los peritos de lo que los conocimientos actuales permiten como por ejemplo como muchos juristas muchas veces imaginen que puedo pedir al psicólogo para que me diga si es verdad o no es verdad algo porque los psicólogos por mejor entrenado que sean no son magos entonces para concluir el amparo directo de revisión 3797 me parece un excelente primer paso de la de la Suprema Corte y que puede servir de ejemplo para muchos de nuestros sistemas pero no debe significar un punto final debe significar un principio de trabajos porque tenemos en este mundo de abuso sexual de niños un mundo por delante para hacer porque nuestros sistemas están muy en retraso y en general están caminando contra la ciencia muchas gracias muchas gracias Víctor por tu exposición la verdad ha sido un gusto escucharte muy interesantes hay preguntas muy buenas me gustaría nada más decir o completar algo que no señale al principio de tu intervención que en este caso te ibas a centrar en el tema sobre todo de la psicología del testimonio infantil que como ya lo has explicado tiene algunas dificultades adicionales en comparación con la evaluación de los testimonios de personas adultas es una disciplina que al ser objeto de estudio los testimonios de los niños presenta más retos porque como bien también lo ha señalado la codificación y la recuperación del recuerdo tratándose de los niños tiene complejidades que no tiene o más bien están más potenciadas quizás cabría decir que las de los adultos entonces ha sido una exposición muy interesante Víctor y ya tenemos una batería de preguntas también igualmente interesantes así que si me lo permites me gustaría empezar con un primer bloque de tres hay una primera pregunta que dice lo siguiente dice parecería que debe decidirse si el juez debe arriesgarse a decidir en un contexto de falsos positivos o falsos negativos ahora bien pensando en los problemas de fiabilidad de la memoria y las limitaciones de los elementos y los grupos de control que pueden ayudar a fortalecer los elementos probatorios que surgen de la psicología del testimonio y teniendo en cuenta y creo que esta es la parte más interesante teniendo en cuenta que pues hay un derecho fundamental que exige que en estos casos inciertos siempre se proteja al interés superior del niño nos pregunta esta persona si no debería el juez siempre intentar asegurarse de que no esté ocurriendo un falso positivo en un caso como este sería concluir que no hubo un abuso al niño cuando de hecho si lo hubo creo que me gustaría nada más agregar algo a esta pregunta que quizás para tu propia reflexión Víctor de si también esto no tendría también alguna relación con la materia en la que se plantea este tema me parece que igual no tendría las mismas quizás no sería la misma respuesta tratándose de la materia penal donde los abusos de los niños se discuten claramente pero también en el ámbito familiar donde por ejemplo en el caso mexicano un abuso de un menor puede dar lugar a cuestiones como la pérdida de la patria potestad por ejemplo esa sería una primera pregunta una segunda pregunta una persona nos señala que si la distinción entre ella lo menciona como mentiras honestas y mentiras no honestas influye sustantivamente en el tipo de error los falsos positivos negativos que pueden estar arrojando una prueba quizás en mi opinión aquí no cabría hablar propiamente de mentiras honestas sino de creencias falsas y mentiras simplemente y finalmente una pregunta que también me parece súper interesante y que creo que muestra pues una tensión entre algunos objetivos que normativamente nos parecen deseables con los avances de la ciencia la pregunta es la siguiente dice hay iniciativas como en países como en el Reino Unido para que legalmente no prescriban los delitos de abuso sexual para que sean imperceptibles pensando en las limitaciones de la memoria con el paso del tiempo ¿cómo puede asegurarse la integridad y fiabilidad de una prueba testimonial que rinde una posible víctima cuando han transcurrido muchos años desde que ocurrió el evento ¿te parece si comenzamos con estas tres preguntas Víctor? Sí muchas gracias Arturo bueno nosotros tenemos prácticamente dos problemas muy grandes un problema es saber cuál es la fuerza de la prueba que tenemos cuál es el grado que esta prueba que tenemos nos aporta y el segundo problema es saber qué hacemos si esta prueba tiene un nivel muy bajo y creo que los dos problemas deben dejarse uno al lado del otro caminan juntos pero deben dejarse uno al lado del otro entonces respecto de la primera pregunta ¿no debería el juez asegurarse de que no se está delante de un falso testimonio? sí pero esa es toda la dificultad porque por ejemplo el niño cuando llega en general a la policía o a la fiscalía ha hablado ya con su madre con su padre con su tío con el profesor la profesora en el colegio etcétera si la ciencia no tiene herramientas hasta el día de hoy para decir bueno eso es verdadero o eso es falso lo que lo que se hace sí es saber cuál es la mejor práctica y la mejor práctica sabemos a partir de los estudios y tenemos entonces esta prueba esta prueba que nos aporta un nivel bajo y ahí los sistemas concretos deben decidir qué hacer con esta información pero yo no estoy inventando en el sentido que esa prueba aporta más o aporta menos es un hecho que aporta menos tiene una fuerza menor esta prueba y cuando está sola puede tener el conjunto probatorio puede tener un valor muy alto en un caso concreto y eso quiere decir entonces que tenemos que decir que el estándar es muy alto y ya está bueno en un sistema concreto se puede decir que no se puede decidir que en casos de familia por ejemplo se va a preferir eso y en el caso y en el caso penal no entonces consecuencias distintas que el sistema puede elegir la elección de un estándar probatorio es una elección del sistema jurídico no de lo psicólogo por eso la corte ha hecho muy bien de decir bueno ahora definimos que este es el estándar Víctor estás de acuerdo con esta elección o no bueno este es otro problema pero está muy bien que un sistema jurídico concreto diga este es el nivel probatorio de que necesitamos para tener por probado este y este hecho bueno sobre la segunda pregunta de mentiras honestas estoy de acuerdo contigo Arturo que mentira honesta o sincera son contradicciones la mentira no puede ser sincera la mentira es el contrario es lo contrario de la sinceridad y la falsedad es lo contrario de la veracidad entonces lo que tenemos de dificultad es que nosotros en los sistemas jurídicos tenemos interés en informaciones verdaderas entonces lo que queremos idealmente si fuese posible elegir sería simplemente decir quiero las verdaderas y dejo de fuera las falsas los sistemas jurídicos crean consecuencias para las mentiras porque las mentiras son formas intencionales de dañar yo por ejemplo tengo un enemigo y quiero que se perjudique y con eso cuento una mentira doy una información que sé que es falsa para el sistema judicial para perjudicar a esta persona pero la creencia falsa es aquella en la cual yo estoy equivocado en modo honesto yo digo para Arturo que tengo este libro en casa no porque quiero engañarlo sino porque creo verdaderamente en esto a pesar de que sea falso entonces acá tenemos que dejar distintas las cosas porque si hacemos como hacemos en nuestros sistemas jurídicos de decir o está mintiendo o está diciendo la verdad caemos en esta idea falsa equivocada de que o la presunta víctima está mintiendo o entonces como no tiene razones para mentir porque iba a acusar a un desconocido de haberla violado o de haberlo violado porque no tendría razones si tendría razón y eso está muy demostrado que son los errores honestos sobre el tercer punto Arturo yo comentaría algo muy parecido a lo que dice en el primer punto que nos prueba la ciencia bueno nos prueba la ciencia que muchas de las personas que son violadas cuando niños revelan esta información muchos años después algunas un año pero hay estudios que demuestran de personas que hablaron por la primera vez de este caso de abuso en el estudio después de 20-30 años ¿cuál es el problema? el problema es que la ciencia nos demuestra al día de hoy que la memoria después de 20 años tiene un nivel muy bajo de fiabilidad y ya sufrió influencias tremendas en la memoria si comparamos la memoria como sugiere Antonio Manzanero a la escena de un crimen ¿qué podríamos recoger de información después de 20 años si volvemos a este lugar para Arturo viene conmigo a ver si encontramos huellas dactilares del sospechoso bueno puede ser que encontremos huellas dactilares de una persona pero es del sospechoso porque está abierto hace 20 años ese lugar entonces acá en Brasil por ejemplo pasado ahora reciente que un entrenador de la gimnasia de gimnasia de los 90 lo que pasó fue que empezaron a un 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 hombre que había entrenado con él ha declarado públicamente que había sido violado por él y los periódicos empezaron entonces uno un periodista específico empezó a llamar los otros de esta época y decir y Juan a ti también te pasó eso y a ti también te pasó al final teníamos entonces 25 personas que decían que sí que habían sido violadas y la 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 consecuencia es que la gente simplemente se imagina bueno es que 25 personas no iban a decir la misma cosa pero la verdad es que esta prueba del modo que está hecha y no es una prueba jurídica en este caso tener niveles tener casi todos los factores malos para la memoria el paso del tiempo que se hagan preguntas sugestivas que se dé feedback para la persona quiere decir que no haya pasado porque muchas veces yo digo eso y la gente dice ay entonces tienes dudas sobre que este niño haya sobre no, no se trata de decir eso se trata de decir que tiene un nivel muy bajo de 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 fiabilidad este recuerdo ¿qué pienso yo sobre que no prescriban los crímenes? bueno el sistema concreto que lo haga estará poniendo muchas personas inocentes al cárcel y cada profesor de 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 colegio cada cosa tendrá toda su vida con miedo de tener una acusación que para que además no tiene defensa una persona que diga yo fui violado por esa persona hace 30 años ¿cómo esta persona puede defenderse? porque muchos de los testigos ya murieron ya entonces el sistema jurídico concreto debe saber cuál riesgo quiere correr esa es mi opinión muchas muchas gracias Víctor decir nada más de esto de esto último que comentas creo que el justo el objetivo de un congreso como este creo que es que los los juristas entremos en en contacto con pues con con lo que dice la ciencia porque muchas veces centrarnos solo en los aspectos normativos pienso en esta discusión sobre la imprescriptibilidad de los de los delitos pues obviamente hay ciertos principios constitucionales derechos humanos detrás en buscar que los abusos que se cometen en contra de los niños no queden impunes pero lo que creo que hay que ser conscientes en los sistemas jurídicos es que ese objetivo que normativamente uno podría pensar que es exigido pues tiene que ser contrastado con lo que nos dice la ciencia de qué podemos saber en este tipo de situaciones sobre todo a partir de los testimonios de las propias víctimas así que me parece muy muy interesante lo que lo que tú señalas te planteo otra otra batería de tres preguntas Víctor hice esta pregunta usted mencionó que la psicología del testimonio es diferente la psicología clínica en el proceso judicial en casos de abuso sexual de menores deberían objetarse y restarse valor probatorio a las pruebas en psicología que no siguieran una metodología acorde con la lex artis de la psicología del testimonio o que fueran practicadas por un experto que no logra acreditar esas credenciales o que no acredita credenciales en psicología del testimonio sino simplemente en psicología clínica esa sería la primera pregunta una segunda pregunta sería si las pruebas dice esta persona si las pruebas se refieren a la busca de la verdad como correspondencia es decir que los hechos que se enuncian coincidan con lo que ocurrió en la realidad ¿se ha consolidado algún estándar de prueba para mantener un grado de probabilidad suficiente para concluir la responsabilidad de alguien en los casos de abuso sexual y una tercera pregunta señala o pregunta ¿cuáles son las capacidades epistémicas mínimas que deben tener o las preguntas básicas que debe hacer un juez para asegurarse que está por encima del estándar probatorio que debe aplicarse en estos casos de abuso sexual para proteger el interés superior del niño? Muy bien muchas gracias son preguntas muy difíciles y bueno principalmente la tercera pregunta si yo encuentro una respuesta para eso ya será la respuesta de un millón de muchos más millones de dólares porque bueno eso es lo que estamos justamente buscando hay un muy buen autor que está escribiendo un muy buen libro sobre estándar de prueba y tenemos que empezar a discutir con más claridad sobre eso pero el día de hoy no tenemos respuesta y ese es un rasgo muy interesante de los juristas ¿no? que muchas veces tenemos problemas complejos que salen un poco del razonamiento normal jurídico y entonces ya queremos una respuesta ¿no? ya tenemos estándares entonces ya ¿cómo hago? esa es una curiosidad muy buena que pone de manifiesto una intención de hacer bien las cosas pero es que también nuestro razonamiento muchas veces está basado por reglas y la vida muchas veces es mucho más complejo que son las reglas bueno las reglas tampoco son simples ¿no? hay mucha literatura sobre la interpretación y la aplicación y con muchos y muchos problemas pero eso es un cuidado que tenemos que tener en mi opinión y es lo mismo que pasa cuando simplemente decimos al perito ah por favor que me diga si este niño fue violado bueno ojalá pudiese saber porque sería mucho mejor no estaríamos acá discutiendo sería solo aplicar el método se podría hacer incluso en modo administrativo no sería necesario recoger a un sistema judicial bueno sobre la primera pregunta entonces sobre cuando no se sigue el protocolo bueno ahí en mi opinión va a depender de cuán no seguido fue el protocolo porque el protocolo por ejemplo dice que el entrevistador debe decir buenos días y entonces si el 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 hola no está siguiendo exactamente totalmente el protocolo pero en este caso no va a ser cien por cien no va a causar la anulidad o cualquier cosa así hay otros casos en los cuales por ejemplo el propio protocolo SDN CHID prevé que para niños más chicos a veces es necesario hacer un poco más de preguntas para que para que el niño empece a hablar y y y eso bueno saldría un poco pero pero no mucho pero hay casos por ejemplo en los cuales si no se sigue el el protocolo lo que tenemos es una prueba que debe ser puesta en la basura tiene tanta fiabilidad como una una ordalia porque si yo pongo el niño para hablar con una persona que le hace preguntas subjetivas que le da feedbacks diciendo ay que bueno como eres inteligente ay que buena memoria que tienes ah entonces te tocó aquí te tocó aquí bueno esa memoria de las respuestas que nos dará ya no tendrán ningún nivel de 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 calidad por eso creo que es muy importante no solo seguir el protocolo como regla sino también cuando tenemos un caso concreto en el cual una de las partes o el juez tiene dudas sobre si acá hay una pregunta de llamar un perito para que diga si está adecuado y si es fiable entonces esta 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 metodología utilizada o no sobre la segunda pregunta no sé si entendí bien Arturo porque me parece que era era sobre sobre el estándar probatorio en casos de familia pero no entendí exactamente cuál era el punto y básicamente pregúntanos si si hay algún estándar de prueba para para los casos de abuso sexual infantil que fuera entiendo como recomendable no bueno la Corte Suprema en el Amparo 3797 ha sido muy clara en establecer cuál es el estándar en este caso pero los estándares de prueba en mi opinión son siempre jurídicos y son siempre respecto a un sistema concreto es decir los estándares de prueba que aplicamos en el derecho porque la medicina tiene sus estándares de prueba la ingeniería tiene sus estándares de prueba pero los estándares de prueba jurídicos son jurídicos y son determinados en un sistema concreto entonces no creo que haya una respuesta universal que se pueda pensar para todos los sistemas yo diría que la regla general es que para cuando tenemos consecuencias más graves para la decisión de un lado o de otro vamos a exigir más pruebas que es más o menos lo que hacemos en nuestra vida si el médico me dice que debo tomar más agua muy bien no voy a tener consecuencias pero si el médico dice que tengo que hacer una cirugía en el corazón ya voy a tener un cuidado mucho más más grande entonces creo que no hay respuesta a la pregunta ¿te parece entonces que haga las tres últimas preguntas Víctor? muy bien por un lado una persona pregunta que ¿qué función tiene la psicología del testimonio al momento de resolver o prevenir problemas de revictimización? creo que es una pregunta muy interesante otra pregunta también que me parece muy interesante es si en tu conocimiento existe evidencia acerca de la manera en la que las personas perciben la experiencia de formar parte de un proceso judicial y diría yo en qué medida eso impacta el testimonio la fiabilidad del testimonio que se rinde pues en esas en esas condiciones dentro de un proceso judicial y finalmente una persona pregunta que ¿cuáles son los mecanismos que permiten a un juez o a un tribunal reconocer en un testimonio reconocer cuando en un testimonio se tiene una declaración sustentada en un falso recuerdo? ¿cuáles serían digamos como los marcadores que le permitirían a un tribunal identificar un supuesto como este? Muy bien muchas gracias entonces sobre la primera pregunta ¿qué función tiene la psicología para evitar la revictimización? Bueno muchas funciones en primer lugar porque por los estudios de la psicología del testimonio sabemos que el paso del tiempo es un factor importante entonces cuando pregunto cuando hago preguntas hoy y en dos semanas hago de nuevo y después hago de nuevo cada vez estos recuerdos son peores y también porque en este periodo puede ser que el niño hable con otras personas que es la pregunta cuando hago preguntas hoy y en dos semanas estoy escuchando mi voz perdón madre madre de una menor y esposa de Marty Ginsburg un momento tuvo un cero ¿pasó? bueno creo que ya Víctor gracias entonces lo que nos demuestra la psicología de testimonio este día de hoy es que no debemos escuchar a un niño dos, tres, cuatro cinco veces porque la mejor prueba que tenemos es la primera y la primera es tan importante cuanto es importante como repito dice Manzanero la escena de un crimen ay pero ¿qué pasa si ponemos a un perito en la escena del crimen que no usa protecciones que entra con los zapatos y sucia todo bueno ahí perdemos la prueba y eso puede pasar con los niños también entonces cuando tenemos un psicólogo clínico y ahí me olvidé de contestar de la primera pregunta del bloque anterior que el problema no es solo que la persona sea profesional y que sea entrenada en este punto Carmen Vázquez por ejemplo da mucha evidencia y en mi opinión es totalmente cierto eso a las comunidades expertas tienen una función muy importante pero además de eso y eso debería estar en un modo muy claro quién son las personas que trabajan con estas cosas pero la mera acreditación no es suficiente lo que nos enseña la psicología del testimonio es que un muy buen perito puede hacer una entrevista mala y se puede demostrar que fue una entrevista mala entonces ahí tenemos también estas consecuencias pero la psicología del testimonio nos enseña en mi opinión que no hace falta revictimizar el niño porque no vamos a tener una prueba mejor que la primera sobre la percepción del testimonio en el proceso hay muchos estudios yo no yo no tengo los números acá evidentemente pero hay números no solo para la percepción respecto a los testigos sino también por ejemplo en los países que admiten la prueba pericial sobre la credibilidad en en estos casos en estos casos algunos de los números pueden llegar a la 93% de condenación cuando hay el perito diciendo que si es credible entonces se tiene esta condenación en 93% y bueno sobre la tercera pregunta de nuevo un límite cuáles son los mecanismos pues yo diría que es muy difícil hacerlo y en este sentido tenemos que entender cuál es el rol que tiene el juez y la información que nos brinda el menor puede ser falsa como cualquier otra información decir bueno si el menor me cuenta una información y esa información por ejemplo no está corroborada por otros hechos ya tengo dificultad de decir si es verdadero o no pero eso no quiere decir que sea falso y ese es el problema que tenemos con el razonamiento porque muchas de las cosas que no están probadas son verdaderas y muchas de las cosas que están probadas no son verdaderas entonces no 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 veo respuestas que puedan resolver todos nuestros problemas muchas gracias vitor y si si se me permite antes de antes de concluir me gustaría hacerte una una pregunta aprovechando la posición que me dan de ser moderador y es en relación un poco con la sentencia que has estado comentando de la de la suprema corte que pues es una sentencia que pone sobre la mesa como bien dices el tema de la utilización de la psicología del testimonio en los procesos judiciales yo diría que en estas dos vertientes por un lado en cómo podemos utilizar la psicología del testimonio para obtener los testimonios de mejor manera y que en principio uno pensaría que eso tiene más que ver con las reglas procesales para obtener los testimonios pero por otro lado y esta es la parte en la que me gustaría centrarme también en la valoración en la valoración de la prueba propiamente en la evaluación de la credibilidad por ejemplo de los testigos desde luego que si la psicología del testimonio va a jugar un papel en este otro aspecto en la valoración de la prueba pues tendrá que ser a través de mi opinión a través de las pruebas periciales desde luego que es muy útil que los jueces conozcan los rudimentos o elementos mínimos de la psicología del testimonio su base empírica de qué se trata pero uno pensaría que si queremos incorporar a la psicología del testimonio a la valoración de los testimonios pues el canal tiene que ser a través de peritos que evalúen esos testimonios mi pregunta Víctor es en el sentido de cómo ves tú este tema sobre todo tomando en cuenta el contexto de nuestros países en los que la psicología del testimonio pues no es una disciplina que se enseñe pues en las facultades de derecho y diría yo pues me atrevería a decir que tampoco en las de psicología y un poco lo que está intentando hacer lo entiendo que un poco lo que intentaron hacer los organizadores de este evento tanto Ana María Ibarra como Carmen Vázquez poniendo este tema sobre la mesa pues en generar un mayor interés y discusión en la incorporación de la psicología del testimonio a nuestras prácticas judiciales pero nos enfrentamos con la realidad de que pues debe haber muy pocos expertos o no sé si los hay de hecho en México sobre psicología del testimonio entonces ¿qué pasa con nuestros países donde tenemos este problema? Por un lado nos gustaría que nos adaptáramos a las mejores prácticas incorporamos este conocimiento pero lo que ocurre en la realidad y aquí te doy un poco de contexto mexicano es que las pruebas periciales de psicología que se rinden en ese tipo de casos por ejemplo en abuso sexual pues son pruebas de psicología clínica entonces no sé si es algo en lo que tú mismo hayas reflexionado también teniendo en cuenta del contexto en el que en el que vives cotidianamente en un país como Brasil y si tiene alguna semejanza a lo que estoy planteando en el caso de México Sí, bueno Arturo muchas gracias Sí, el problema es que yo creo que el juez debe tener debería tener conocimientos mejores debería ser entrenado no para que él hiciese necesariamente la investigación claro que no pero debería ser entrenado para por ejemplo no utilizar y esa es la base de cualquier razonamiento probatorio de no utilizar conocimientos falsos ¿no? el juez no puede simplemente decir no, en mi opinión no existe la fuerza de la gravedad entonces considerando que no existe no, está equivocado ¿no? entonces el juez no puede usar por ejemplo en mi opinión el razonamiento de decir simplemente que si el niño no tiene comportamiento sexualizado entonces no sufrió eso está 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 fuera pero yo mi opinión es que hasta el día de hoy es muy difícil con las herramientas que tenemos pedir a un a un a un psicólogo simplemente para que nos diga eso sucedió o no sucedió esos son los niveles de error que hay les enseñé ahí en la en la presentación son niveles de error muy altos ¿y qué hacemos con eso? porque es mejor utilizar no utilizar hay muchos sistemas que usan estas estas herramientas acá en Brasil por ejemplo tenemos el mismo problema de tener la calidad de la prueba y ahí cuando hablo de casos de abuso mucha gente me pregunta bueno el otro día participé de una conferencia en Río Janeiro acá y una jueza me preguntó bueno llevando las cosas como usted sugiere ya no pongo nadie al cárcel por violación porque las pruebas que llegan son siempre malas pero si aceptamos que las pruebas sean siempre malas y aceptamos que la cosa pase así entonces damos un estímulo a la policía a la fiscalía etcétera para que hagan su trabajo en modo malo ¿no? y lo que queremos quizás es empezar a trabajar cada vez más con investigaciones mejores hay casos de abuso sexual infantil por ejemplo de un médico estadounidense un pediatra que un niño de dos años decía a su padre y a su madre que me tocó y hacía así me tocó y me tocó dos años los padres no eso no puede ser eso no puede ser eso no puede ser pero después de muchas personas hablando hicieron una una búsqueda en la oficina de este médico y de hecho encontraron muchos videos en los cuales él filmaba a sí mismo practicando el abuso en los niños bueno este es un caso donde tenemos corroboración tenemos corroboración el problema es que hacer cuando no tenemos y la verdad es que el nivel probatorio que tenemos en este caso en mi opinión es bajo y el sistema puede elegir una cosa u otra que prefiere hacer pues muchas gracias Víctor la verdad es que creo que todos hemos aprendido mucho escuchándote y me quedo con esto que decías tú que esta sentencia de la corte es un punto de partida en nuestras discusiones sobre la incorporación de la psicología del testimonio a los procesos judiciales en nuestro país y creo que hay mucho hay mucho que hacer hay mucho que estudiar y pues nada agradecerte muchísimo tu exposición a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y de su directora Ana María Ibarra finalmente quisiera nada más antes de de concluir decirles que el próximo 29 de octubre a las 10 am tenemos la próxima sesión de este congreso y el tema será además un tema importantísimo y muy interesante el uso de estadísticas para resolver casos laborales como muchos de ustedes sabrán próximamente habrá por primera vez juzgados laborales en el ámbito federal y creo que aquí hay un tema muy interesante para explorar en la jurisdicción federal el uso de estadísticas sobre todo para probar temas de discriminación indirecta así que los los invito a que no se pierdan esta esta conferencia y nos vemos entonces ese día muchas gracias a todas y a todas por su atención en la descripción y nos vemos